Por ejemplo, Dorsey, alumno de Norberto Bobbio, es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Turín, donde también es profesor de Historia de las Culturas y Ideologías Políticas, miembro de la Comisión para la Edición Nacional de los Escritos de Antonio Gramsci y también de la Comisión para los Escritos de Antonio Labriola, presidente del Comité Científico de la Fundación Luigi Salvatorelli y director de Historia Magistra, revista de historia crítica. Fundó y dirige el Festival Historia, llegado a su octava edición, dirige algunas series de libros para diversas editoriales, colabora y escribe para noversos periódicos. Creó y dirige la BGR, la Bibliografía Gramsciana Rayonata, obra en varios volúmenes y es autor de una treintena de libros entre los publicados más recientemente y por citar uno que luego él ya nos hablará más claramente. En el año 2007 en la editorial Doncelli escribe un libro, Guernica 1937, La bomba y la barbarie y la mensoña, que se ha publicado en RBA en el año 2011 en castellano y titulado Las bombas, la barbarie y la mentira. Paso la palabra a Nilo de Orsi, que es un placer teniendo aquí. Muchas gracias. Después de la ponencia del colega alemano, así rica e interesante, mi ponencia va a parecer muy pobre. Y después esa pronunciación casi perfecta, mi pronunciación va a parecer terrible. ¿Cómo es? Disculpen. ¿Cómo fue el año 1937 en la Italia de Mussolini? Fue un año sorbidilis, como por lo demás lo fue para gran parte de Europa y también del mundo. Tras la guerra de Etiopía, que había durado un año con grandes masacres perpetrados para los italianos. El régimen, ya plenamente totalitario, se complace del consenso alcanzado. Se trata de un consenso sui generis, naturalmente. Pero ciertamente la proclamación del imperio, el 10 de mayo de 1936, representa un golpe propagandístico formidable. El imperio vuelve a las fatales colinas de Roma. La voz del Duce galvaniza la inmensa multitud que abarrota la plaza de Venecia, donde desde el balcón del homónimo palacio, el exsocialista, el traidor del internacionalismo, el asesino de Matteotti, el perseguidor de sus opositores, recita sus discursos como si fueran proclamas, si la vea sus palabras como si fueran dirigidas a la posteridad. Ruge, ahora enfurruñado, ahora pulón, con las manos en las caderas desgrabadamente ajustadas en un uniforme militar. Era pues apenas concluida la guerra colonial en África, cuando la Italia fascista se había empeñado en una nueva guerra, de la que el mismo Duce comprende de inmediato el valor simbólico, el peso político, más allá de sus resultados inmediatos. Pero aquel año, cuando desde hace ya nueve meses los italianos disfrazados de voluntarios están empeñados en los frentes españoles, enfrentándose a otros italianos, esta vez de verdad voluntarios, los que, aún antes de la constitución de las brigadas internacionales, habían comenzado a unirse y partir bajo el mando de Carlos Rosselli, que, en aquel año horrible, habría sido una de las víctimas más ilustres del fascismo internacional. Asesinado en Francia, a donde, de vuelta de Barcelona, había ido a curarse los males contraídos en la guerra española. Algunas semanas antes, pocas horas después del bombardeo de Guernica, cuando aún ardían las cadas de la ciudad sagrada, el 27 de abril, hacia las 4 de la mañana en Roma, en una clínica privada, moría Antonio Gramsci, el más grande de los italianos del siglo XX. Moría después de una atroz agonía que concluía 11 años de sufrimientos infligidos por el fascismo entre prisiones, lugares de confinamiento y hospitales. Muertos Gramsci y Rosselli en la cárcel o del exilio sus otros grandes adversarios, Mussolini podía festejar entre una guerra apenas terminada y otra comenzada, podía festejar el triunfo del régimen, que juraba que duraría un milenio. Italia debe ser un país en el cual el Estado partido, siguiendo el sueño del Duce, pretende acompañar a los ciudadanos de la cuna a la sepultura, disciplinándolos, impidiéndoles su señal indeleble, enseñando a pensar, querer y amar. En primer lugar, al Duce, que como adoctrinan los innumerables vademekum, uno para cada edad, para cada rol, para cada fase de la llamada era fascista, el Duce siempre tiene razón. Los intelectuales eran todos variadamente disciplinados o reducidos al silencio, salvo justamente los Gramsci, los Rosselli, ya difuntos, y los otros fuera de las fronteras o dentro de las celdas de las prisiones. El apoyo de la Iglesia Católica era total, después de los pactos lateranenses con un anexo concordado, total renuncia del Estado liberal a las propias prerrogativas. Y ese apoyo fue decisivo también y sobre todo en las guerras, especialmente en España. La campaña de España para los periódicos fue una ocasión para exhibir su anticomunismo. Y los corresponsales de guerra se empeñaron, como notó Leonardo Schascha, en relatos más que en informes. Mucha literatura, muchísima ideología, pero poco o nula verdad de los hechos. Y sobre la destrucción de Guernica podemos tener la prueba más clamorosa. Y comienzo precisamente por el periódico El Popolo de Italia, el diario personal de Mussolini. El primer artículo aparece dos días después del bombardeo, firmado con la sigla RA. Y aquí el relato de lo sucedido, alineado con los comunicados del mando franquista. Los marxistas han lanzado gritos al cielo diciendo que la aviación nacionalista había bombardeado el histórico pueblo de Guernica. Pero un comunicado oficial del Gran Cartel General pone las cosas en su sitio diciendo que los aparatos nacionalistas nunca han sobrevolado dicha ciudad y que si la destrucción se ha producido, éste debe ser atribuido exclusivamente a los ojos, los cuales en su liderada, como vándalos, destruyen todo cuanto se encuentra a su paso. Fin de la cita. Tampoco los demás diarios, comenzando por el Corriere de la Cera, poderoso y acreditado, aunque ya reducido a una hoja de escaso vigor periodístico, dan las noticias antes del 29 de april. El primer artículo sobre el bombardeo tiene un título emblemático. ¿Cómo se falsea la historia? La destrucción de Guernica y las mentiras de la democracia internacional. Sigamica fue el ejemplo admirable de la transversación de la verdad a la que tantas veces hemos luego asistido en el curso del siglo XX y de las primeras décadas del XXI, especialmente en relación a hechos militares, aquí se encuentra un ejemplo excelente de una especie de acusación que sirve para defenderse, atacando de las acusaciones que ya están circulando desde el 27 de abril. O sea, construir mentiras para esconder mentiras. Cito, con el objetivo de insultar e incriminar a una de las dos naciones fascistas, esta vez se le ha tocado a Alemania ser acusada injustamente por el gobierno vasco, en primer momento, y luego prontamente por los periodistas anglo-franceses, de haber bombardeado y destruido deliberadamente la ciudadela de Guernica. En la Cámara de los Comunes inglesa, una determinada parte de sus representantes ha intentado, además, que se tomaran medidas por parte del gobierno, cosa que afortunadamente no se hizo. El presidente Reagan declaró que el gobierno inglés es en principio contrario a cualquier bombardeo, venga de donde venga. Sin embargo, en la continuación del artículo se escapa la embarazosa expresión bombardeo de Guernica. Es difícil considerar que sea la necesidad de decir la verdad la que irrumpe poderosa. Es más probable que se haya tratado de relapsos en el intento de demostrar la inconsistencia de las defensas vascas y, por tanto, en general, las dificultades de la república de continuación de los nacionales, el articulista admite el bombardeo. Nadie hará notar la manifiesta y clamorosa contradicción. En la misma fecha, por otra parte, un suelto sobre aquellas que son representadas como las justas reacciones germánicas a las mentiras, el término es jergal y vulgar, trolas, en italiano panzane, de los ingleses, reproducen los vigorosos desmentidos del Reich, sea de sus órganos de gobierno, sea de sus periódicos, a las acusaciones de responsabilidad nazi en el bombardeo. Y aquí como se procede en el informe del desmentido alemán, cito, el Times pide la intervención de la Societad de Naciones sin preocuparse en lo más mínimo de las declaraciones de desmentido del gobierno de Salamanca. Para los alemanes, esta es la clara señal del enorme sectarismo de la prensa llamada democrática. El objetivo de dicha prensa es, para los periódicos alemanes, aquel de desviar la atención de una doble verdad. Primero, los centenares de aviones rusos y franceses que cada día participan en la guerra civil flanqueando a los republicanos. Segundo, intentar encubrir las atrocidades y las infamias que los rojos realizan diariamente del Frente Español, incluido dar a las llamas ciudadanas enteras como en el caso de Ibar y Guernica. Fin de la cita. Aquí se llega a incluir a Guernica en el número de las culpas de los rojos en el catálogo de sus atrocidades infantes. En resumen, la mentira es acogida tranquilamente por la prensa fascista italiana. La diferencia entre la prensa de partido y la prensa de opinión es irrelevante. Pero continuemos en el número de los periódicos formalmente libres en una Italia que se ha transformado en un sistema integrado de propaganda. La campaña sobre Guernica asume de inmediato un tono preferentemente anti británico, casi en anticipación de la ensordecera propaganda contra el pueblo de las cinco comidas, los ingleses. Quedaste hacía y a algún tiempo se había oído después de las sanciones a Italia por la agresión a Etiopía en 1935, se convertirán en obsesiva en 1940 y siguientes, durante la Guerra Mundial. Recordemos que un periodista famoso, Mario Aperus, tenía en la época un programa radiofónico que concluía infartablemente con el lema gritando ante el microfono Dios maldiga a los ingleses. Se ha visto que los primeros artículos aparecen en confección el 29 de abril. Simultaneamente, a los citados Corriere de la Sera del Popolo de Italia, la Gazzetta del Popolo Antico y Cotidiano Piemontes publica nada menos que dos artículos sobre Guernica. El primero somete a acusación a aquellos que desde el título son declarados montajes británicos. El periodista anónimo cuenta que el presunto bombardeo aéreo de Guernica por obra de los alemanes ha dado a la prensa llamada democrática y a las diplomacías europeas el pretexto para atacar gravemente a la Cancillería alemana. Y dar el lleva al desmentido, sea del gobierno libán, sea del mando de los nacionalistas, acogido como absolutamente verídico. Cito. Ningún avión alemán o español se ha elevado en vuelo en los días lunes o martes a causa del mal tiempo. Argumento de veras incuestionable. Del que resulta una especie de siloquismo. Si se trata de bombardeo solo pueden haber sido los aviones rojos pilotados por los soviéticos, los que actuaran como provocadores destruyendo la ciudad sagrada de los vascos. Al día siguiente es una gran firma, Luigi Barzini, quien interviene sobre los hechos del País Vasco. Barzini es por entonces el decano de los enviados especiales, en particular de los corresponsales de guerra. Antes liberal, luego colaborador eminente del principal periódico italiano, el Corriere de la Sera, se había construido una fama de excepcional mentiroso en sus crónicas desde el frente en la Primera Guerra Mundial, hasta el punto de que era odiado por los soldados, cuyos sufrimientos ocultaba. Con el fin del conflicto se había acercado primero al movimiento nacionalista italiano, más tarde convertido en fascista, inmediatamente después de la marcha sobre Roma, había sido nombrado director del Corriere de América, periódico en lengua italiana para los inmigrantes italianos en Estados Unidos, uno de los primeros órganos creados por el fascismo para hacer propaganda en aquellas tierras. En ese papel, ya que estaba a punto de dejar orientado hacia otras luminosas etapas de su carrera, lo contamos para que se comprenda el personaje y a través de él la servitumbre voluntaria de casi la totalidad de los periodistas y de los literatos, científicos, artistas italianos ante el Dugger. Barzini, habiendo recibido el obsequio de una fotografía de Mussolini, le mandó un mensaje de agradecimiento, donde le escribía grotescas palabras de servil encomio, que concluían con esta frase, el más alto favor que yo pueda recibir de vos es vuestro mando. El famosísimo enviado especial a la España en guerra, ante todo, se presentó con un artículo de carácter general sobre la situación del Frente Norte, no sin afirmar seguro que, citó, las unidades anarquistas que se retiran en desorden del combate, queman barrios enteros de los pueblos que atraviesan y abaten iglesias con bienenitas sin que de tropas católicas puedan oponerse. Merece la pena subrayar que Barzini se revele un pésimo conocedor de España, mientras que parece el más enardecido de los enviados del mismo fascistísimo periódico. Un periodista que se atreve a hacer sugerencias militares a Mussolini. Convencido de la absoluta superioridad de las tropas italianas, Barzini es defensor del Blitzkrieg, y aun que mirando a los nacionales, su juicio es negativo, cito, si se quitan los marroquíes y los legionarios discretos, no hay comparación con nuestra infantería. Aquí nunca se llega al cuerpo a cuerpo. El asaltado escapa antes de ser alcanzado, y si no escapa, escapa el asaltante. Y aquí, la guinda del pastel, llega al punto de escribir una frase destinada a hacerse célebre en su grandiosa estupidez. Una sola de nuestra división tomaría España. Los franquistas naturalmente son identificados por Barzini como tropas católicas, lo cual por una parte no hace más que reproducir el leitmotiv de la propaganda franquista con su cruzada contra los nuevos moros. Pero por la otra, parece querer aludir implícitamente al hecho de que los católicos, o sea, los soldados de Franco, no pueden golpear los símbolos y los lugares del catolicismo. Por tanto, tampoco Guernica puede haber sido destruida por ellos. De otro lado, se puede observar que cuando ya en gran parte del mundo se está hablando de la bombardea del 26 de abril, cuando periódicos internacionales han documentado con imágenes fotográficas el trágico acontecimiento, el gran periodista no solo deja de comprender su gravedad, sino que incluso la ignora por reconocimiento o mala fe, y se deleita pintando un cuadrito estereotipado de soldadesca anártica tan devastadoro como militarmente inepta. El 30 de abril son varios los periódicos que vuelven sobre el tema de Guernica. El Popolo de Italia lo hace el señor Renato Andreotti, dando ya por seguro la versión de los nacionalistas, no sino una alusión de pietas por la vieja capital de Vizcaya, en la cual, cito, la undécima brigada mixta ha hecho primero el ingreso constatando, aquí imaginamos el disgusto del periodista que escribe sin haber visto nada ni hablado naturalmente con nadie, constatando que las condiciones de Guernica son espantosas, cito, todo está destruido. En el mismo guillo, una crónica de París informa sobre aquella que es definida como la campaña de mentiras del Frente Popular Francés contra la España Nacional. Y aquí se insiste la canónica terciversación de la verdad histórica. La ciudad ha sido destruida, sí, pero por los sordos, por los republicanos en fuga. El artículo, dando por descontada esa pseudo-verdad, dibuja, por alusiones, la trama clásica del complot internacional. Escribe el corresponsal parisino, o supuestamente tal, que los franceses del Frente Popular, cito, tomando como pretexto la destrucción de Guernica para atribuirlo a la aviazón nacional, más que a las antorchas incendiarias de los republicanos fugitivos, han colaborado a enturbiar la atmósfera internacional. Junto a ellos, actúan en la misma dirección, cito, los demagogos inspirados en la Biblia anglicana con los seguidores de Carlos Marx y los hermanos mazones. En realidad, a todos estos, definidos como agentes de la España revolucionaria y por tanto emanación directa del gobierno republicano, cito, les importa un pimiento la suerte de la población civil. En la idea de la conspiración internacional, aquí, en vez de los judíos, son los protestantes, los anglicanos, los que se complotan con los marxistas y, naturalmente, con los mazones. Al día siguiente, según Ricardo Andreotti, firma un largo artículo sobre las tropas del género angora, entradas en Guernica, cito, Guernica ha aparecido a las tropas liberadoras casi completamente arrasada por la furia devastadora de los focos, que antes de abandonarla la han entregado a las llamas. En fin. En fin. Después del árbol es uno de las operaciones épricas realizadas por los nacionales, el periodista retoma un despacho de agencias sobre las mentiras del gobierno de Bilbao y las exageraciones del extremismo anglo-francés. En síntesis, los periódicos extremistas ingleses siguen inventando historias sobre el presunto bombardeo de Guernica, hasta el punto que Lord Plymouth, en la Cámara de los Comunes, habría hecho una importante declaración en la que, cito, acusa a los fugitivos vascos y no a los bombardeos alemanes de la grave destrucción de la ciudad de la vasca. Y se prosigue con que, a consecuencia de las acusaciones, el gobierno de Burgos ha enviado a los periodistas extranjeros a controlar las propias bases aéreas. Y ellos, cito, han podido constatar que ninguna ley nacional ha podido despegar en los días lunes y martes, o sea, los días en que Guernica era incendiada. Los periodistas han controlado todos los libros de bordo, todos los registros de vuelo y han podido constatar la absoluta verdad de las afirmaciones de los nacionales. Pero, y aquí, con otro enviado especial, el más conocido Renzo Segala, entra en lisa el Corriere de la Sera, sin apartarse un milímetro de la versión de los nacionales y del gobierno fascista y de la cancillería alemana. El título lo dice todo, Guernica destruida por los robos y liberada por las tropas de Franca. Y este era el Corriere de la Sera y es el más importante periódico italiano. Escribe Segala, Segala, La única preocupación de los mandos porcheviques es no dejar detrás de sí más que ruina y desolación. Cada día la obra de los dinamiteros y de los incendiarios se extiende y se perfecciona. Después de Eibar, hoy es el turno de Guernica, de la cual no quedan en pie más que pocos restos de casas, pocos muros, pocas parolas. El resto ha sido reducido a un inmenso montón de escobres. Fin de la cita. Después del informe de los movimientos de las tropas en torno a la ciudad vasca, de algunos enfrentamientos con los robos y de... Diez minutos. ¡Ah! 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 ¡Imposible! Debo saltar ahora, tallar, tallar. Costar, costar, costar. Debo saltar, costar, costar. Eh... Costar, costar, costar. Costar, costar, costar. Eh... Es difícil. Eh... ... ... ... ... ... ... ... Da a entender claramente de qué lado está el periódico, desde el título que no deja margen de duda. Guernica reducida a cenizas por los dinamiteros comunistas. Eh... ...el relato quiere ser una doliente hipopea capaz de conmover y la vez indignar. Es el relato de la fuga de los robos y del avance de los nacionales. Con el golpe de escena de Guernica, apoyeo el oro rojo. Cito. Mientras a lo largo de la carretera una multitud conmovida y entusiasta de campesinos acudidos de las aldeas próximas, abría paso a las tropas, verediciendo y aclamando, un espectáculo terrible se presentó a nuestros ojos, en cuanto estuvimos en el poblado. El enemigo entonces había huido y algunos fusilados resonaban aún por las colinas cercanas, mientras un silencio desolador reinaba en las calles de Guernica, sobre las que la barbarie roja ha cometido un crimen que supera con mucho el incendio de Ibar. Los dinamiteros asturianos, en la jornada del martes, han hecho saltar el poblado de la ciudad, trozo a trozo, prendiendo luego el fuego que completó esa destrucción. Pero es interesante, al final del artículo, donde se cita el periódico británico Morning Post, que, aun criticando la propuesta de dar pasos en Ginebra en la Liga de las Naciones, que ya no sirve ni como instrumento de indignación moral, estima posible que Guernica haya sido destruida por una fuerza aérea que no ha esperado la orden del general Franco. A primera vista, filme periódico, sería difícil, difícil creer que una operación tan formidable pueda haber sido realizada sin conocimiento y aprobación de los mandos. Pero si esto ha sucedido de verdad, si ha sucedido de verdad, nos encontramos ante una situación nueva, una situación que tampoco el general Franco puede controlar. Por tanto, una admisión final, pero también un intento de exculpar a Franco, atribuyendo la culpa solo a los alemanes, aun que a riesgo de hacer aparecer al generalísimo incapaz de gestionar la situación. ¿Va a decir entonces, va a escribir de una prensa inglesa al servicio de los rojos? La música no cambia, aunque cambia la cabezera. Formamos la turinesa de la estampa, que en la época intenta competir con la roja milanesa en el Corriere. Aquí, a toda página, una gran fotografía con el título La enorme aboguera de Guernica, la ciudad vasca destruida por los rojos. Abajo, una larga leyenda. La impresionante visión de la destrucción de Guernica cometida por las hordas rojas del Frente Vasco antes de abandonar la ciudad en las manos de las victoriosas tropas del general Mora. Los dinamiteros asturianos y los incendiarios sutilpaínos han hecho de la ciudad un inmenso y trágico rasero. Vendrán luego los pañeguados ingleses a hablar de bombardeos de los aviones de Franco. Las dolientes expresiones de las mujeres en primer plano dan al documento fotográfico un tono de humano y desolado dramatismo. Es el 8 de mayo. Es exactamente en el mismo día el general Roata, comandante de las tropas italianas y organizador del crimen de los hermanos Rosselli, envió un informe reservado al ministro de Exteriores de Reazzo, Giano. Yerno Di Mussolini, también implicado como comandante en la muerte de Carlos Rosselli y su Emanuele. El documento reconoce la plena responsabilidad alemana en la bombardeo de Guernica. Sin embargo, en el informe no se alude al empleo de aviones italianos, que no solo con la función de escolta habían participado en la acción. Pero sabemos que Chano fue puesto al corriente de la operación Guernica y que no dio un paso por defender a los alemanes. Pero ni Chano ni los otros jefes fascistas hablan de Guernica en sus diarios y memorias. Existían, pues, dos verdades. Una, para la opinión pública, que formaba y adecuada. La otra, confinada a los arcana imperi. Seguramente existía también una prensa italiana antifascista o en el exterior o clandestina. Pero de la guerra de España se habla, pero a Guernica, por lo que he podido comprobar, se dedica muy poca atención. En la post-guerra, silencio casi total sobre Guernica en la historiografía en el debate público. La primera monografía sobre el bombardeo de Guernica aparece en Italia en 2004. Su autor es no un historiador, sino un periodista políticamente alineado a la derecha. Es más de extracción neofascista, antiguo colaborador del peligro del movimiento social italiano, o sea, el partido que tras la guerra recogió la herencia del partido fascista. Que luego se transformará en la más poderada formación de derecha, llamada Alianza Nacional, la cual, a su vez, se disolverá en el llamado partido de las libertades perluscoliano. Detrás del título y las propuestas de fe asertiva de la verdadera verdad sobre Guernica, contra las opuestas mentiras, el autor enmascara en realidad un revisionismo signo de los tiempos, que se relaciona con las diversas oleadas que en Italia, como en España y en otras partes, se han ido acentuando en el curso del veterinario posterior a 1989. Impresiona en el libro, publicado para una editorial de derecha militante, el tono agresivo del autor, que da vuestras de un inútil sarcasmo, cubriendo de injurias a algunos de los más célebres corresponsables de entonces, comenzando para George Tyr y poniendo en todo caso, en el mismo plano, la leyenda de izquierda, la ciudad destruida con la masacre de sus habitantes, y el ocultamiento de la verdad por parte de los franquistas. Guernica no fue más que un modesto episodio de guerra, sustancialmente, hecho famoso sólo a causa, o mejor, por culpa de Pablo Picasso, que, por otra parte, había sencillamente engañado a la república vendiendo, y muy a buen precio, se subrayaba, una obra realizada para la muerte de un torero muchos años antes. Antes y después habían salido varios artículos en periodos cristianos que retomaban esta nueva y gran mentira, o sea, que el cuadro ya había sido pintado y que el pintor lo había sencillamente reciclado cambiándole el título. La conclusión en general era como por el no bateo, nunca se sabrá la verdad. Sobre esta línea se continuó, aunque sea de manera irregular, irregular, hasta el 70 aniversario del año 2007. Pero Guernica, Guernica ha escrito siempre en la castellana, nunca según la grafía vasca en Italia, era ya sanitaria siempre y solo el título de una obra de Pablo Picasso, y no un topónimo que remita a un terrible episodio de guerra. Sabemos perfectamente, en 2007 mi libro fue una excesión, pero obviamente no hablaré de mi libro, sabemos perfectamente que el tema, desde el verano de aquel mismo año 37, con su exposición en París, el lienzo de Picasso, se había vuelto infinitamente más importante y conocido que el tráfico hecho al que se refería. Puesta en salvo en Nueva York, como se sabe, en 1939, a la caída de la República, salió de allí por primera vez en septiembre de 1953, y llegó, después de un largo viaje, precisamente a Italia, a Milán. Fue un extraordinario personaje, Atilio Rossi, a quien el escritor Eduardo Malé saludó como amigo de lo hispano, italiano, español, argentino, ciudadano del mundo, pintor, grafista, organizador, y sobre todo en estrecha relación con Picasso, a quien convenció que dejarán mover la obra. En mayo de aquel año, se había celebrado en el rumbo una precedente muestra de Picasso, la primera después de la caída del fascismo, pero el Guernica no estaba presente. Pero nunca, hasta entonces, se habían visto tantas obras del artista español en Italia. La exposición de Milán, además de ser más rica, consiguió justamente dar el golpe en el último momento, hasta el punto de que el Guernica no aparece en el catálogo, la razón por la cual, al final, montada, la exposición montada, esa es la razón por la cual, al final, Picasso aceptó, montada en la sala de las cariátides del Palacio Real de Milán, aún no restaurada después de los gravísimos bombardeos de los aliados en 1944. Un escenario a su modo perfecto para aquella obra que, como sabemos, el mismo Picasso había declarado que era su acto de guerra contra la barbarie. Su carácter simbólico resultó exaltado. La muestra tuvo un gran éxito. También debe recordarse que, en aquel año, en 1953, hubo un momento de fuerte tensión política en Italia. Y, entre las dos exposiciones de Picasso, ambas queridas y organizadas por el Partido Comunista Italiano, con la intensa colaboración de artistas militantes en el partido, como Renato Gutuso, entre la muestra romana de 5 de mayo, 15 de julio, y la segunda de Milán, 23 de septiembre y 31 de diciembre, se produjeron las elecciones políticas generales, en junio, realizadas con una ley llamada por los opositores Ley Fraude, que habría debido dar los dos tercios del Parlamento a la democracia cristiana. El golpe no tuvo éxito, también gracias a la fortísima movilización de la fase intelectual. En el fondo, las dos muestras de Picasso tenían también un fuerte valor político antigubernamental. En la sala milanesa, pues, se vivenciaba una nueva guernica, una de las tantas que se habrían sucedido en la segunda mitad del siglo, después del estallido de la paz. El símbolo comenzaba su camino, y, aun que se entra entre muchas críticas de carácter artístico y, sobre todo, muchas polémicas de carácter político, las unas y las otras fácilmente contestables, llegaba robustecido, más que debilitado, por los años, hasta el fin de siglo, mejor dicho, hasta aquel que fue llamado imprudentemente el fin de la historia, el cambio de 1989. Precisamente al inicio de la era de las New Wars, las nuevas guerras, el regreso de la guerra total, en sus formas más atroces e insensatas, y, por tanto, de las necesarias mentiras para justificarlas, dieron la posibilidad a quien os habla de leer aquella obra y en el episodio que la generó un hecho extraordinario. Y, en consecuencia, de razonar en torno al año 1937, como una fecha fundamental, en que barbarie y mentira se relacionan estrechamente, de manera clamorosa, habiendo un trágico recorrido que nos han conducido a Bagdad, a Kabul, a Gaza, a OMS. Por eso, estar aquí, para mí, 75 años después de la destrucción de esta ciudad sagrada, no significa sólo el gran honor de participar en un importante congreso de estudio, sino el deber de recordar a mí mismo y a quien me escucha o me leerá que aún corresponde a la cultura el deber de luchar contra la barbarie y la mentira. Gracias. Bueno, tendremos luego turno para las preguntas para Anjil y para María Rosa juntos, para no perder más tiempo. Paso a presentar a María Rosa de Magaliaga. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Lengua, Literatura y Civilización Árabes del Instituto Nacional de Langue y Civilización Oriental, de París, y doctora en Historia por la Universidad de París I. Tras enseñar lengua y civilización españolas en la Universidad de París IV, fue durante años funcionaria internacional en el sector de la cultura de la UNESCO. Es autora de las obras España y el RIF, Crónica de una historia casi olvidada, Los Moros que trajo Franco, La intervención de tropas coloniales en la gara civil, En el barranco del lobo, Las garras de Marruecos, y El Crín, El Hatabi, La lucha por la independencia. Así como de numerosos artículos sobre las relaciones entre España y Marruecos, publicados en revistas españolas, extranjeras y en obras colectivas. Pues, muchas gracias. Voy a hablar de un tema que no es, yo creo que soy la única ponente que no va a hablar de Gernica, sino que va a hablar de los bombardeos de gases tóxicos en la cara del RIF en los años 20. Entonces, bueno, cuando hice esta propuesta a los organizadores del Congreso les pareció bien, y, bueno, pues voy a hablar de ello un poco, estableciendo una especie de relación, ¿no?, entre estos bombardeos y lo que luego fue el bombardeo de Gernica en el año 37. Entonces, bueno, yo empiezo hablando de que antes de la utilización de gases en la guerra de los sabidos de todos, los gases tóxicos se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, es decir, que fue la primera vez en que se utilizaron este tipo de arma química en una guerra. Empezaron, sobre todo, en la Primera Guerra Mundial, empezaron sin utilizarlos, primero por los alemanes, luego siguieron los aliados, los primeros sin emplearlos fue el 22 de abril de 1915, en que lanzaron cloro contra las fuerzas enemigas. Bueno, solamente que el cloro iba dentro de bombonas desplegadas en el frente y camufladas bajo tierra de las que salían los tubos de dispersión. Este era el sistema, entonces, para la dispersión del gas y que atacara al... Pero era un método que iba dirigido contra los enemigos, contra el soldado enemigo, pero en principio no tenía que afectar a la población civil, aunque luego hubo, como en todas las guerras, quizá efectos colaterales, hubo gente que resultó también afectada, pero digamos que iba dirigido, sobre todo, al enemigo, es decir, no iba dirigido a la población civil. Empezó siendo esta guerra, pues más tarde fueron también los aliados, empezaron también a fabricar ellos armas químicas, los franceses y los ingleses, para poder contrarrestar estos gases que utilizaban los alemanes. Hay que decir que la utilización de estos gases planteó en algunos momentos escrupulos, Había, dependía, había algunos, por ejemplo, en el campo alemán, había un general que en sus memorias, el general von Falkenheim, que en sus memorias decía cómo esto era, era solamente un experimento, estábamos todavía años de poder controlar el gas con armas. En cambio, había otro, otro, otro general, el general von Deming, quien en relación con el ataque del día 22 de abril manifestaba, Debo confesar que el envenenar al enemigo como el que envenena a razas me pone enfermo y como cualquier soldado honrado resultaba repulsivo. Desde luego, ese método estaba lejos del de vencer al enemigo en justa ley, es decir, que planteaba en algunos mandos, en algunos militares, problemas de conciencia, hasta qué punto era este método un método adecuado entre enemigos que se enfrentaban. Los gases entonces se utilizaron de los más importantes, además del cloro que se utilizó y que fue el primero, el más importante que se utilizó y que luego quedó un poco emblemático del gas fundamental utilizado en la Primera Guerra Mundial fue sobre todo la Iperita, cuyo nombre proviene de Iper, que era en flamenco el de la ciudad belga de Iper, donde por primera vez en la noche del 12 al 13 de julio de 1917 los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados por nuestro nuevo agente químico contra los británicos causando 2.490 bajas de las cuales 87 fueron víctimas mortales. Este gas era un gas que se llamaba gas mostaza y aunque si llamarle gas es un poco inapropiado porque en realidad se trata de un líquido y un líquido que luego se volatiliza pero es un líquido pero bueno quedó el nombre de gases para él y para otros muchos que se utilizaron en esta guerra. en esta guerra los gases no fueron utilizados por la aviación es decir que los métodos como hemos dicho estas bombones colocadas de cloro que tenían unos dispersores y nunca la aviación los utilizó es decir que la primera vez que se utilizaban en una guerra los gases tóxicos fue en realidad en la guerra del Riff a la que nos vamos a referir ahora pero antes quisiera referirme a como en el tratado de Versailles firmado el 28 de junio de 1919 se prohibía a Alemania el uso de gases asfixiantes tóxicos o similares así como su fabricación e importación entonces no podía no podía y los países en cambio que los tenían se les permitía que los conservaran pero que no que los utilizaran allá en este momento podemos decir que llegamos a una especie de consenso de acuerdo tácito en el que estos gases si se utilizaban estaba bien utilizarlos entre europeos pero otra cosa sería utilizarlos contra países no civilizados y en este caso tenemos el ejemplo de como Gran Bretaña los utilizaría según se dice en las rebeliones de kurdos y árabes en territorio y aquí también las habría utilizado en rebeliones en territorios de Oriente Medio y en la frontera noroccidental de la India en aquel momento Winston Churchill que era por aquel entonces secretario de Estado para la guerra y que desempeñó un importante papel en conseguir la autorización para utilizar armas químicas contra tribus incivilizadas es decir que se utilizaba contra elementos no contra pueblos colonizados estaba más o menos permitido en cambio entre europeos bueno había una especie de consenso en que esto no debe suceder y entonces podemos ya pasar después de estos antecedentes podemos pasar ya a hablar concretamente de lo que fue que los bombardeos durante la guerra de Río en España después del desastre de día anual en julio de 1921 y el derrumbamiento de todas las composiciones de la comandancia general de Melilla en julio-agosto de 1921 empezaron a alzarse voces en la prensa en el congreso que reclamaban el uso de todos los medios ofensivos necesarios incluidos los gases tóxicos para acabar con el movimiento de resistencia rifeño e encabezado por Mohammed Benal del primer Jatabi dominar enteramente la zona por las armas e infligir a los rifeños un duro castigo así se expresaba en un artículo de la correspondencia militar que era el periódico de los militares más bien de la tenencia juntera de los de las juntas de defensa del 5 de septiembre de 1921 el diputado a cortes que expoderara quien lamentaba la lentitud con que se estaba organizando la aviación militar de que todavía no se hubiera empezado a utilizar gases asfixiantes otros diarios incluso el de tendencia liberal como el heraldo de Madrid se expresaban también en estos términos si la decisión de utilizar gases tóxicos parece remontarse a agosto de 1921 es decir justo después del desastre de Anual y del derrumbamiento de todas las exposiciones españolas en la zona oriental no parece que empezaran a utilizarse inmediatamente puesto que señala prensas reclamando su uso en la decisión de utilizarlos hubo sin duda deseo de venganza del ejército por las masacres de españoles perpetrados en Selván Nador y Montesluís cuando cayeron estas posiciones hubo toda una serie de grupos de rifeños que descargaron su odio sobre las tropas españolas y efectivamente hubo una serie de masacres estos masacres que en un momento se atribuyeron a la resistencia de la presidencia y a Triclin bueno se han probado y han encontrado documentos que proban que Triclin al contrario mandó un emisario para evitar estas masacres solamente llegó demasiado tiempo y habían sido elementos incontrolados de la zona de tribus de cabileños de la zona los que cometieron estas masacres bueno en todo caso había como una especie de deseo de venganza de revancha por estas masacres y entonces también había además de estos deseos de venganza había también el deseo de terminar cuanto antes con la guerra recurriendo a las armas ofensivas mas modernas para los que tuvieran un escrupulos morales o de conciencia el alto de Madrid justificaba su empleo con un argumento de que por qué iban a ser más cruel matar a un hombre envolviéndolo en una nube de gases asfixiantes que destrozándole el cuerpo con una granada este era uno de los argumentos hay que decir que ya antes de animal se hablaba de emplear gases tóxicos en el RIF es decir antes de este desrumpamiento como el medio más eficaz de ponerse lo más rápidamente posible aquella guerra tan impopular es aquí donde juega un papel importante el rey Alfonso XIII cuya afición al ejército es de todos conocidos y preocupado muy particularmente por dotarlo de los medios más modernos de combate y había manifestado a Alemania desde 1918 en un viaje que se situó a este país su interés por la adquisición de gases tóxicos así como su deseo de poder disponer de las instalaciones necesarias para fabricarlos a estos primeros contactos como podemos calificar que podemos calificar desplogatorios y querían otros ya más concretos en 1921 aunque el problema fundamental para obtenerlos de Alemania era que en virtud del tratado de Versalles de 1919 Alemania tenía prohibido fabricarlos no obstante en noviembre de 1921 un famoso fabricante de productos químicos que se llamaba Stolzenberg viajaba a España para entrevistarse con altos jefes militares y miembros del gobierno español y el propio rey para hablar un poco de la posibilidad justamente de que Alemania de una manera u otra burlando las claves del tratado de Versalles suministrara a España este producto químico en junio de 1922 Stolzenberg firmaba con las autoridades españoles un contrato conforme al cual se comprometía a construir una fábrica de gases tóxicos que estaría situada en el lugar llamado La Marañosa cerca de Aranjuez pero como la fábrica no estaría en condiciones de producirlos hasta pasado cierto tiempo Stolzenberg se comprometía entre tanto a suministrar a España la sustancia química necesaria para su producción que era en el caso de la hiperita el oxoro en realidad es el teogiclicol llamarlo más mundialmente oxoro este al emplearse también en la industria química para usos militares como los tintes por ejemplo permitía a Stolzenberg burlar el tratado de Versalles alegando que los productos que fabricaba eran para usos civiles de esta forma se estableció un suministro de oxoro por vía marítima de Hamburgo a Melilla a un taller que había empezado a instalarse en Machica justamente a las autoridades de Melilla pero antes de que llegaran los primeros cargamentos de oxoro procedentes de Alemania España dispuso de fuentes de suministros francesas concretamente de la casa Schneider de la que adquirió en 1922 50.000 litros de cloropitrina 5.000 caretas antigás y el material necesario para instalar un taller destinado a cargar con gases con esos proyectiles de calibre medio desde junio de 1922 tenemos constancia de la existencia de cloropitrina en el barracón de Almacén de Machica cerca de Melilla como la cloropitrina no podía exportarse de Francia en virtud de las convenciones de los convenios internacionales sería facturada como materia desinfectante o insecticida note si aquí ya la fan de simulación es decir que para camuflarla ya no se exporta como desinfectante o cloropitrina y luego el tipo de bombas que se utilizaba vemos también como al todo una manera de camuflarlas llamándoles con toda una nomenclatura para ocultar el tipo de bombas de que se trata así por ejemplo en un telegrama cifrado del Ministerio de la Guerra al general en jefe del ejército de África decía lo siguiente no debiendo no debiendo figurar para nada en cuantos partes de operaciones y comunicaciones que provengan de esos territorios las palabras fijas asfixiantes ruego a vuestra excedencia que siempre que haya necesidad de aludirlos se empleen las palabras bombas de iluminación cualquiera que sea el gasto y que estén cargados a la misma preocupación obedecía sin duda el designarlos como bombas exectis que más adelante llevarían ya un nombre en clave correspondiente al contenido y el peso de cada una así c1 hiperita 50 kilogramos c2 hiperita 10 kilogramos c3 fosgeno 26 kilogramos c4 cloropitrina 10 kilogramos c5 hiperita 20 kilogramos las c1 y las c2 parecía que haber sido más utilizadas en 1924 pero en 1925 y hasta el final de la guerra serían sobre todo las c5 es decir bombas de hiperita de 20 kilogramos las más utilizadas por considerarlas las más eficaces es decir el camuflaje es decir el camuflarlas con nombres de estos en clave no parece que los bombardeos con gases tóxicos empezaran hasta 1923 antes de poder ser utilizadas en campaña era preciso realizar ensayos toda vez que el ejército español carecía totalmente de experiencia en el manejo de armas químicas y los mandos militares consideraban necesario tomar precauciones y adiestrar convenientemente al personal asignado a estas tareas el ejército español utilizó hiperita se supone que la primera vez aunque también era una especie de ensayo pero ya realmente utilización en campaña no en ensayos que no fueran campaña en una batalla antisiasa es decir en pleno central el 5 de junio de 1923 aquí los bombardeos fueron con artillería porque empezó utilizándose la artillería pero el mes siguiente tendrían lugar los primeros bombardeos aéreos sobre el poblado de Amesauro cabida de Tensamán en el sur central desde 1924 el peso de la guerra química recayó fundamentalmente en la aviación aunque como digo empezó siendo la artillería podemos pues decir que a España correspondió ser la primera nación en utilizar la aviación para el lanzamiento de gases tóxicos en una guerra aunque los planes políticos militares prevían la utilización masiva de gases tóxicos para causar los mayores daños posibles materiales campos y sembrados y físicos seres humanos así como para desmoralizar a los combatientes rifeños y a la población en general no llegarían sin embargo a adquirir esa dimensión por toda una serie de factores tanto de orden técnico problemas para la obtención de la sustancia química necesaria para fabricarlos demoras para el llenado de proyectiles y accidentes y averías en los almacenes tal sea por razones técnicas como políticas que no aconsejaban su empleo en determinadas circunstancias es decir por ejemplo cuando ella estaba a punto de dominar una cabida dice ¿por qué nos vamos a poner enfrente de nosotros si podemos llegar a ella conquistarla y eso sin necesidad de utilizar gases tóxicos? y entonces había también razones políticas para las que no se llegan a conutilizar los bombardeos fueron pues selectivos sobre cabidas y objetivos muy concretos estos si duraron hasta el final hasta el final de la guerra en julio de 1927 y tendría lugar en toda la zona excepto en las cabidas de la región oriental próximas a Melilla que ya habían sido ocupadas por el ejército en 1923 aunque las cabidas más castigadas fueron las gafricentral en donde estaban situados el núcleo duro de la resistencia rifeña particularmente la cabida de Benyuriagel también sufrirían bombardeos con gases tóxicos las cabidas de la región de Llevada como la de Angera en la que muchos de los afectados se trasladaron a Tánger a curarse desde diciembre de 1924 y en la primavera de 1925 estos bombardeos en Angera hay por ejemplo noticias a través de los consules británicos en Tetuany en Tánger que hablan de cómo estos afectados habían ido a curarse al hospital francés de Tánger los bombardeos además de dirigidos contra los objetivos militares piezas de artillería para utilizar o concentraciones de combatientes tenían deliberadamente por blanco la población civil la aviación con sus bombardeos y peritas sobre zocos y poblados se proponía no sólo causar víctimas sino también sembrar el pánico el terror con los que a los efectos físicos venían a sumarse los efectos psicológicos los ataques contra objetivos concretos fueron un constante en la estrategia seguida por los altos mandos en un despacho del 22 de marzo de 1925 el general en jefe al comandante militar de Melilla explicaba las razones para la elección de un objetivo que era un zoco vamos a hablar por ejemplo de un comunicado en que es el objetivo completo de un zoco el zoco el arbal de Taurí es decir el mercado del miércoles en Taurí en pleno Rík Central en el zoco decía ese comunicado en el zoco el arbal de Taurí de Benuriague se reúnen el miércoles gran cantidad de enemigos confiados en que nunca se ha bombardeado dicho zoco con ninguna clase de bombas por estar a bastante distancia y como hay muchas posibilidades de que en un miércoles que haga buen tiempo acudirá mucha gente ese zoco confiadamente y será ocasión de causarle daño y de castigar muy duramente por las razones dichas antes luego vuestra excelencia me autorice a emplear 100 bombas C5 es decir 100 bombas de hiperita de 20 kilogramos cada una no lo dice parte que son que son esto y eso lo digo yo pero vamos no dice más que bombas C5 porque era la nomenclatura utilizada para carruslar el tipo de bomba en el bombardeo que ordenará para el primer miércoles bueno y con el cual bombardeo seguramente se conseguirá hacer mucho daño al enemigo bueno aquí me hablo de los gases de los tres clases de gases utilizados fundamentalmente la colectrina que fue el primero en llegar al taller este de mar chica y luego el cosceno y la hiperita y la hiperita digamos que es el que más se habló bueno los dos primeros son gases neumotóxicos que se llaman o que afectan al pulmón y el gas la hiperita es un gas vesicante pero un gas que sin nada también en grandes cantidades llega al pulmón y puede que naturalmente se le caiga a la muerte entonces el método utilizado podemos decir que es el método un poco nos recuerda un poco el método para seres sensibilizados como si fueran alimañas y esta representación de los rigeños de esta manera estaba muy extendida entre los elementos más reganchistas y belicistas del ejército es decir los jefes y oficiales de las tropas de choque así como entre los de la derecha más dure y retar y trante que no tenían empacho en declararlo de forma más o menos abierta esta también era lo que estaba en la mente del propio rey del propio Alfonso XIII que habla justamente de los bombardeos de los rigeños y que dice lo que importa es el exterminio como animales dañinos de los rigeños es decir era la tribu la tribu de Atleti y los veneurageles y de las tribus que habitan en torno a Atleti nada del falso humanitarismo decía había que exterminar a aquellos bárbaros sin piedad ¿cuántas víctimas causaron los golpes asentósicos? es difícil de decirlo porque claro hay por supuesto estadísticas probablemente fueron muchas las víctimas que causaron pero que evidentemente no podremos saber cuántas fueron tantos también causaron muchas de las víctimas porque también además del empleo de gases tóxicos había por supuesto el empleo de bombas convencionales y de bombas explosivas y también de bombas incendiarias que claro las bombas incendiarias eran como las que utilizaron en Guérnica eran terribles porque no solamente causaban daños en casas y sembrados sino también que podían convertir a las personas en antorchas vivas bueno el protocolo de Ginebra de 1925 prohibía la utilización prohibía a todos los países la utilización de gases tóxicos aunque los que pusieran estos de armas químicas estaban utilizados en conservarlos España no firmó este protocolo hasta 1929 Italia por cierto la firmó en 1928 y eso lo impidió en la guerra de Etiopía en la guerra de utilizarlos en 1935 y 1936 la hiperita bueno no quisiera ¿te confundir todavía algo? sí bueno entonces ahora hablamos un poco del silencio porque si al principio que se estableció después de la utilización de estos gases si al principio se pedía que se utilizara curiosamente cuando empezaron a utilizarse se estableció una especie de silencio total ahí ya nadie hablaba de la utilización de estos gases entonces vamos a hablar un poco de la primera vez que empezó a hablarse del tema entonces bueno hay una novela una novela de un escritor muy conocido que se llama Ramón J. Sender que es una novela que se llama Iman que es muy conocida y justamente el Sender de joven se vivió en Marruecos estuvo allí en el ejército y justamente en el momento de la guerra del Riva y entonces como soldado que hace el servicio militar y entonces este hombre escribió una novela que se llama Iman muy famosa en la que habla que es un joven soldado que es un campesino que es un poco representado por él mismo es decir este campesino está representado su experiencia cuando la guerra y entonces Vialce habla de cómo justamente en esta famosa batalla de noticias en el que se utilizó Iperita lo utilizó la artillería en esta ocasión sufre los efectos de la Iperita entonces habla en la novela y dice sentía el olor a que de la Iperita entonces este es un primer testimonio literario pero que está basado en una realidad en esta novela de Sender después también hay otros testimonios como el de Hidalgo Ignacio Hidalgo de Cisneros que fue jefe de la aviación cuando la guerra civil en el lado republicano y que de joven bueno era americano entonces de joven pues estuvo también en África sirviendo en África y entonces habla justamente de su experiencia como él en aviones en aviones forman F660 justamente como hizo varias incursiones en las que utilizó en las que bombardeó con Iperita a la población a la población claro el dado de Cisneros dice que no tuvo que no hubo efectos trata un poco de minimizar eso porque claro cuando escribió su libro más tarde que lo escribió estando en Trumanía y todo bueno era un poco duro de si yo de joven bombardeada pero vamos trata de quitarle no lo niega que efectivamente bombardeó con gas y estóxicos pero trata de quitarle un poco hierro a la cuestión pero es que primero realmente se acaban a reducir el tema en tiempos modernos fueron dos alemanes unos investigadores alemanes Julliver Kuntz y Rolf Gittermüller en la obra y aunque lo voy a decir en alemán y ustedes me expusen mi acento porque bueno de 1922 a 1927 es un libro de que ya está votado a mí los autores me mataron muy amablemente o uno de los autores Julliver Kuntz me mandó en CD el texto el problema es que no entiendo el alemán pero hay una versión árabe que es perspectiva se traduce en árabe y esa versión árabe la tengo y bueno en que justamente habla justamente de la de la de la de cómo estos señores sacan a reducir el tema por primera vez luego hubo toda una serie de autores ya que también hablaron del tema españoles por ejemplo de piñas habla del tema campando y luego entre los extranjeros está Sebastián Palfur que tocó el tema yo también lo he tocado en la mayoría de mis espíritus bueno no en el primero en el que era mi tesis doctoral pero en el siguiente sí justamente evoqué el tema de la utilización de gases y bueno y es verdad que la documentación de archivos es extensísima todavía está sin explotar completamente hay montones de documentos que están en el archivo general militar de Madrid en el archivo histórico del aire de Villaverde donde hay montones de documentación para poder tener una idea más exacta habría que ver realmente en un trabajo de equipo de ir analizando todos los partes de la utilización de gases en esta tierra entonces lo que yo quería era y se refiere a lo que podemos establecer como paralelo entre los gases tóxicos en el RIC y el bombardeo de la RIC es el bombardeo de la población civil en ciudades o pueblos es decir que no se tiene en la menor consideración una falta total de sentimientos de decir bueno de tratar al ser humano como si fuera una alimaña como si fuera un animal a exterminar los bombardeos no tenían solo por objeto de causar daños materiales y físicos sino también desmoralizar a la población sembrar el pánico despojarla de su capacidad de resistencia total es decir que desde ya un momento que dijeran ya no podemos resistir y nos vamos a entregar es decir este tipo de eso ocultación o tergiversación de los hechos en el caso del RIC los hechos fueron totalmente silenciados en el de Garnica fueron o silenciados o falseados es decir se atribuye a las víctimas se atribuye que son ellos los que han sido los que han causado el incendio y la ruina de la ciudad y los mismos métodos los mismos métodos que ponen de manifiesto el desprecio total por el ser humano bueno es decir que y estos mismos militares también lo que quiero decir es que estos personajes que puramente antes me refería a ello ¿quiénes son estos personajes que son capaces de llegar a estas atrocidades? efectivamente el ser humano es muy complejo y hoy los estamos viendo también porque ya no solamente recurren a métodos que consideramos ser humanos en regímenes totalitarios como puede ser la Italia fascista o la Alemania nazi o la España franquista sino que también en países que tienen regímenes más o menos democráticos llega el momento en el que también utilizan métodos que deja bastante que desear desde el punto de vista de lo que podemos conocer métodos humanos entonces es una cosa terrible en qué circunstancias se puede llegar a ello y bueno lo que sí quería señalar es que los mismos los mismos hombres que en el año que los años de la carga del RIF utilizaron estas armas sin ningún sin ningún escrúpulo de ningún tipo no pues fueron los mismos o una parte de ellos los que se subliraron en el año de 1936 contra el gobierno legal de la República y bueno pues termino con esto ahora tenemos un ratito para preguntas como tenemos dos ponentes decirle a quién va a preguntar sí buenos días para doña Rosa de Madariana que planteaba que no podía ligar el tema de los bombardeos del RIF con Guernica decirle que las bombas de aviación que se utiliza que utiliza el ejército español en el RIF y las bombas de gas fueron fabricadas en Guernica por la fábrica Talleres de Guernica Sociedad Anónima esto lo estoy constatando ahora en una investigación que estoy llevando a cabo sobre una monografía sobre la empresa actual empresa Astra ese edificio anteriormente fue el edificio número uno de Talleres de Guernica y llevando a cabo la investigación de esa empresa he llegado a descubrir que una parte importante de las bombas de gas que se utilizaron en el RIF se habían fabricado en Guernica la otra parte se fabricaron en una empresa de Aranjuez que actualmente es la empresa Indra pero sin embargo las bombas de aviación y las bombas de gas que se utilizan yo considero por los datos que hay de manera masiva se fabrican en Guernica porque la empresa Talleres de Guernica que aparentemente ha pasado la historia por ser una empresa de fabricante de máquina de herramienta entre el año 23 y el año 44 fabrica una ingente cantidad de munición artillera y de bombas que incluso entre el 42 y el 44 eran enviados perdón entre el 39 y el 44 eran enviados por ejemplo a la Alemania de Hitler desde el 43 todos los envíos eran controlados por el servicio de información del gobierno vasco llevaban entre el 39 y el 44 todas las semanas salían 5 vagones cargados de munición para Alemania pero en el caso que nos lleva de la guerra de Riff la empresa fabricó ingentes cantidades de munición o sea de bombas de aviación para el ejército español y esto se puede constatar también en los archivos del ejército español bueno yo la información que tengo es que efectivamente porque claro estas bombas el llenado el llenado se hacía en Melilla en esta que hemos dicho en este porque eran sobre todo los artilleros es decir todo lo que estaba en relación con esta utilización de gases tóxicos era sobre todo el arma de artillería la que se ocupaba y además los primeros que fueron realmente aviadores también procedían del arma de artillería pero el llenado efectivamente claro la como explicar la carcasa o sea donde viene donde se mete donde se llena el gas natural eso el gas el gas tóxico venía de España así que se fabricaban pero como explicar pero la bomba no se fabricaba no sé donde se fabricaba eso claro venía de España y llegaba a Melilla pero era allí donde se cargaban es lo que digo pero no venían ya cargados de España con gases tóxicos el llenado se hacía en África se hacía en Melilla no se hacía eso es en España es decir que venían el envoltorio si para entendernos yo por lo menos yo no lo sé el envoltorio efectivamente había especial una forma especial de fabricar yo sé que en un momento dado en algún sitio es un informe de un legalado militar británico en Madrid creo que tengo eso en que habla justamente de que había una fábrica especialmente para la fabricación del envoltorio digamos donde venían luego se llenaba de gas eso sí ahora no habla de Gernica es un sitio en Arranjuez no la Marañosa porque la Marañosa era la fábrica que tendría que ser de gases tóxicos y que realmente no llegó nunca a estar en funcionamiento hasta el final de la Guerra de Grif es decir que hay ahora un movimiento en la Marañosa de un grupo de gente de un movimiento contra la que sigue existiendo esta fábrica allí un movimiento de las divisas gente muy maja pero ya les dije en una ocasión no digáis que de allí salieron toneladas de gases tóxicos para la Guerra de Grif porque es mentira porque la guerra el gas que se utilizó en la Guerra de Grif venía directamente de Amurgo a Melilla pero no se fabricó allí porque no llegó esa fábrica a estar nunca en funcionamiento fue también un engaño enorme el de Stolzenberg que engañó a las autoridades españolas y también había muchas dificultades para montar esta fábrica porque tenía que haber una carretera tenía que construir un ferrocarril es decir que solamente entró en funcionamiento digamos al final de la Guerra de Grif de manera que no llegó a esa fábrica a producir gases que se utilizarán en la Guerra de Grif vamos a intentar hacer preguntas concretas para que la gente pueda participar doña Rosa yo he utilizado como fuentes las memorias de la propia empresa y tengo fotografías si puedo esta tarde se las voy a enseñar ay no perfecto muy bien José Luis para el profesor Ángelo Dorsi hace dos años y medio tres profesores de la Universidad del París Vasco participamos en un congreso internacional organizado por Alfonso Gotti en Módena sobre el hispanismo internacional y ahí tratamos de la cuestión vasca en los distintos hispanismos internacionales vamos en distintos países en concreto en mi caso sobre el hispanismo italiano la historia de la historia italiana que ha dedicado a la cuestión vasca y en particular a Guernica entonces a raíz de eso pues tuvo ocasión de conocer su libro sobre Guernica en 1937 y también el libro del periodista que ha citado Mensurati son dos obras que no tienen nada que ver su libro me pareció pues una excelente historia intelectual que situaba Guernica en el contexto internacional de la época pero me llamó me sorprendió el caso del libro del periodista Mensurati porque aparte de recoger el caso de la historiografía como se llama la historiografía revisionista pues decía cosas tan peregrinas como basarse en Pio Moa y llamarle historiador izquierdista cosa que yo no sé en Italia si se conoce algo a Pio Moa pero llamar a Pio Moa historiador izquierdista pero sobre todo llegar a la conclusión en un libro bastante voluminoso que al final todo el problema de Guernica todo el caso de Guernica fue la culpa la tuvo el viento y que de no haber viento ese día las bombas hubiesen destruido el puente y en Guernica no hubiese pasado nada y nadie conocería Guernica ni habría caso de Guernica es decir esa para él era la leyenda de Guernica yo le pregunto que que repercusión tuvo el libro Mensurati en Italia y sobre todo ya sé que entre el hispanismo evidentemente el profesor Botti le criticó duramente en su revista España Contemporánea pero ¿qué credibilidad tiene en Italia este periodista para decir cosas así? Ninguna Ninguna Un Pio Moa la italiana Sí Es un Pio Moa la italiana Entonces aquí Pio Moa se ha tenido repercusión ha vendido mucho ha generado el autor de libros que ha contestado en Italia hubo polémica fuera de eso de los hispanistas por ese libro tuvo alguna credibilidad en la prensa o alguna repercusión Ninguna Ninguna Nadie Nadie habló del libro de Mesurati Una pregunta para Orsi Yo creo que en Italia no tenemos una memoria una creencia y un estudio sobre la guerra civil española a pesar de que en los dos mandos hubo muchos histerianos combatiendo y actuando y esto se ve también ahora que no vemos que no tenemos una rueda de prensa sobre Guernica en memoria del bombardeo del aniversario y todo y mi pregunta es ¿de dónde se saca? ¿de dónde viene este olvido colectivo de la guerra civil española que se ve creo que se ve también en la distinción en la historiadura izquierdista que mientras que se glorifica se estudia mucho sobre los partizanos histerianos y los que han luchado en contra del partismo histeriano casi nunca se habla de los que lucharon aquí en España o como en la escolaría para siempre contra un fascismo pero diferente porque no hay una cultura de memoria sobre esto no es verdad en los últimos años muchos ensayos sortidos sobre la participación de los italianos en la guerra de España y sobre la importancia de la memoria de esa participación de la revista de España contemporánea el colega Alfonso Botti y otros colegas son no son pocos los ensayos que han salido sobre la participación interna que si ha sido muy importante yo creo que en los últimos años ha sido un tema importante en la historiografía italiana no tan importante en el debate público es verdad no en el debate público hablamos mucho de la resistencia italiana antifascista y se habla poco de la resistencia de la participación italiana y de la importancia de esa participación de las brigadas internacionales del batallón Garibaldi que es el batallón que ha escondido 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 la señora que ha escondido el fascista que ha partido que ha el batallón del batallón que ha ganado en la batalla de Guadalajara en marzo 1937 otra pregunta para Angelo Dorsey parece ligera mi pregunta pero es en serio como se explica la adicción italiana a la mentira ¿tú piensas sabermos con con y hay una tradición italiana la comedia del arte todos los italianos son actores los mejores son actores profesionales a todos los italianos y la mentira es la substancia de la italianidad yo creo aquí yo yo quien es una asociación que hace trabajo en transformación de conflictos que colaboramos a menudo con el museo en estas cosas y quiero felicitar al museo por esta oportunidad de poder analizar la repercusión internacional que tuvo ese evento y bueno mi pregunta reflexión pues es para para los dos ponentes porque en Arnica Góratus este año tenemos unas jornadas que precisamente lo que nos vamos a preguntar es ¿para qué recordar Arnica? entonces yo creo que que esto es una buena oportunidad también porque creo que hay tantas personas tan especializadas ¿para qué recordar esa repercusión internacional de Arnica? ¿qué sentido tiene eso en el siglo XXI o 75 años después? entonces pues bueno ahí Chato y Rosa han estado discutiendo sobre si 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 las carcasas de las bombas que se utilizaran en las armas químicas del RIF si salieron de Arnica o no salieron ¿no? entonces bueno a mí más que el trasfondo de la discusión me interesa recordar eso el por qué es importante eso 75 años después y qué nos puede aportar pues para la convivencia y lo digo porque esa es la pregunta que nos hacemos o a nosotras y a nosotros en Carrillo lo que nos interesa recuperar es la memoria la memoria de ese acto luctuoso que fue el bombardeo de Arnica y ver si esa memoria sirve para si tiene capacidad transformadora si sirve para articular una convivencia mejor ¿no? entonces pues bueno en esa línea nos interesa mucho esa conexión que se ha apuntado en la presentación de Rosa nos interesa mucho el trabajo que está haciendo Chato porque bueno pues lo que vemos es que la memoria nos puede ser útil por ejemplo porque en el País Vasco pues tenemos una comunidad de defeños y defeños pues importante viviendo entre nosotros desde hace ya unos cuantos años y bueno y la historia nos une nos desune y nos vuelve a unir entonces lo que queremos lo que bueno la pregunta es esa ¿no? ¿para qué recuperar la memoria de esos de bueno en este caso de la pregunta para los dos de la repercusión internacional de Arnica de cinco años después ¿qué significado tiene eso? ¿o para qué nos sirve? un poco me gustaría oíos a lo respecto no sé yo a mi música es una en relación con eso de la memoria yo creo que es importante es decir no ocultar no ocultar es decir que bueno muchas veces en relación por ejemplo con Marruecos no vamos a tratar determinados temas que en que puede causar conflicto no hay que hablar de ellos y tal bueno estamos en el terreno de la historia entonces aquí oye lo sentimos mucho es decir aquí realmente hay que ir a los hechos y aunque nos duele la misión desagradable o lo que sea hay que hablar de ellos es decir hay que descubrir la verdad es decir que no hay que tener miedo a decir esto puede levantar ampollas puede causar problemas o lo que sea es decir yo no creo que haya conclutar nada ahora es verdad que también hoy día en Marruecos esto lo digo físicamente he tenido problemas con algunas personas que tratan un poco de explotar políticamente esto que sucedió no solamente en el RIP sino también la intervención de tropas marroquíes en la guerra civil trata de explotarlo también políticamente con fines extrahistóricos es decir gente que va a puesto los pies en un archivo y que inventa cosas o cuenta cosas de esto o otro o demás allá entonces tampoco hay que llegar a eso es decir que lo que hay que hacer realmente es que sea ser muy riguroso en el análisis histórico pasarse en fuentes de plena confianza en fuentes líneas no tener miedo a descubrir cosas que a lo mejor nos desagradan es decir que yo creo que una buena amistad con el otro solo se puede construir sobre la verdad no solo la mentira en fin es mi idea para mí la memoria y la historia son diferentes la memoria comprende el olvido comprende el error comprende la remoción la historia es una actitud científica que trabaja sobre los documentos esa diferencia esencial y los historiadores el trabajo sobre los documentos no como mensurati por ejemplo o piomoa es una otra una otra profesión y para mí y para mí permica es importante como símbolo y como precedente de las nuevas guerras de la guerra total y más la guerra más es injustificable y más se recurre al engaño por justificarlo por justificarlo y ganí que es un ejemplo formidable en esta decisión bueno yo quería hacer una pregunta que nos ha dejado con las ganas de muchas cosas porque querías que nos dijeras un poco si queremos saber más sobre esa participación de los maravillos en la guerra civil española y esa participación también de entradas de tropas maravillos en fin de ermita donde podemos ir para saber más o para saber que no hay nada nada escrito nada pero yo tengo un libro que se llama Las moros que trajo Franco que me baso en la canción popular los moros que trajo Franco y me di que vienen a entrar mientras que de mí ya los moros no pasaran bueno la serie de la canción entonces me basé en eso hay mucha gente que dice no, me voy a utilizar la palabra moros porque la palabra moros es una palabra procesiva no, no es que hay que también y es otra de las cosas con las que yo estoy en contra hay que utilizar la palabra es una palabra popular todo el mundo dice moros y yo tengo textos incluso de Adel Crimm que hablando de los mismos ellos se dice nosotros los moros y se llaman ellos mismos moros entonces no hay que tener no hay que ser más capista que el papa no hay que ser el plio vallalístico no es ridículo entonces por qué no utilizar eso bueno entonces yo dije no, yo aquí lo siento mucho pero yo este término lo utilizo bueno lo que pasa es que este libro que yo creo que un proyecto en el año 2002 está agotado y se hizo una segunda edición de RBA que también y ahora estoy hablando con mi editorial que últimamente está publicando que es Alianza a ver si hace una tercera edición y esta vez que le digo yo corregida y aumentada y hablando del tema porque efectivamente los moros estuvieron en toda España como estaba mi alegrito español eran mercenarios que estaban mi alegrito español y estuvieron en todos los frentes incluido por supuesto enfrente en el País Vasco bueno y entonces a los dos días del bombardeo de Gérmica entraron tropas franquistas y entre las tropas franquistas evidentemente había moros porque estaban en todos los sitios porque los moros había un reclutamiento masivo que ahora en un librito que saldrá veremos a ver en el otoño que es también hecho para Alianza que sobre el protectorado hablo también en una parte bien dedicada a los reclutamientos entonces ahí eran masivos claro porque eran la carne de cañón eran las tropas de choque y donde están documentados todas ah no he hecho todo un archivo todo en esto sí chicos en Marruecos no 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 los archivos de esos los archivos de esos eran las potencias coloniales con los que lo tienen los archivos en el caso de España están en Alcalá de Naves en el archivo general de administración todo lo que es el protectorado en el caso de Francia están sobre todo en Nantes bueno los archivos estos coloniales no bueno de esto no pero yo solamente yo no me limito sobre los archivos yo consulto los archivos archivos diplomatiques franceses que están en París en la Cogneuve lo que eran antes los archivos de Quedocin que ahora se han trasladado al norte de París están en la Cogneuve que se llama archivos diplomatiques que son completísimos y luego en archivos de Fonding Office archivos de National Archives ingleses en Q y entonces ahí documentación de primera mano de archivo naturalmente también recuerdo otras fuentes pero bueno pero me baso mucho en documentación de archivo porque considero que es fundamental fundamental para realmente y entonces claro tienes muchos tienes muchos documentos ¿no? de los que el consul británico en Tentuander el consul británico en Tanger el consul francés bueno todo y que normalmente están bien informados están bien informados porque a veces tenían mucho interés en ver cuál era la situación allí y entonces bueno y no ganan a mentir a su gobierno en principio ¿no? bueno entonces eso está muy basado en esa documentación de archivo pero no exclusivamente por supuesto ¿no? entonces efectivamente el tema ese de las tropas marroquíes es uno de los temas que crea hoy día más problemas con algunos yo he tenido algún problema con algunas personas asociaciones marroquíes que pretenden que España indemnice por el tributamiento de estas tropas entonces claro eso es un vicudo porque esas tropas ellos eran mercenarios que por razones de hambre de miseria o lo que fuera pero eran voluntarios es decir muchas veces es verdad que los caínes estaban detrás de ellos y nos obligaban a que se enrolara pero era gente que tenía necesidades vitales es decir estaba muriendo de hambre y se enrolaban porque tenían un salario un salario y tenían pan y podían comer es decir que era por razones entonces todo esto es una polémica pero hay que hablarla tranquilamente sin 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 exaltarse sin reñir y nada sencillamente basada en hechos en hechos porque ves un poco además hay explicaciones de por qué había el disfrutamiento de eso hay un nacionalista marroquí que da una explicación muy buena el tal y penuna que es el hijo de un del que habla del padre del nacionalismo marroquí en Tetuán ante el Salar Penuna que dice las razones por las que se enrolaban dice estos señores estaban en unas condiciones en las que los caídes tenían la orden de los interventores militares de reclutar al máximo y querían quedar bien con la gente entonces mientras más gente reclutaba más favorecidos estaban y claro y claro se basaban en una situación de que había habido angunas justamente antes del año 36 había habido angunas bestiales entonces bueno era un momento era un caldo de cultivo estupendo el hambre para poder encontrar a la gente es decir que eran toda una serie de factores los que intervinieron entonces mucho cuidado es decir que a la gente no le pones una pistola en el pecho y dices tú vas a es verdad que había resistencia a venir a luchar a España al principio entusiasmo entusiasmo porque claro había les daban de comer y les daban un sueldo pero cuando veían que había muchas muchas muertes y que aquello ya empezara a ser un poco más reclutar están en el ejército español estupendo pero para quedarse en barrio pues venir a España no les hacía tanto rato porque sabían lo que era aquello porque además los utilizaban claro efectivamente en los puestos más peligrosos y de carne de cañón evidentemente no pero sí señor yo quería preguntar esto mismo porque es que 15 años antes les estaban bombardeando los españoles y con los mismos generales vienen a la guerra pero bueno ya eso es una de las razones que yo hay razones que yo siempre me he preguntado y que me he interesado por eso trabaja porque la gente me dice ¿por qué te interesa tanto este tema? y es que es fabuloso de ver hasta qué punto hay una perversión dentro del colonialismo que tú la estás masacrando y al cabo de unos cuantos años resulta que tú estás sirviendo a esos mismos señores es terrible pero se sirve un poco en el juego que se traía que era un juego muy sutil lo que eran los mandos del ejército que estaban al frente que eran los capitanes de las millas indígenas que estaban en las camillas el juego que se traían con la población es decir era perverso es decir perverso de aprovecharse de la miseria de la situación de dependencia que estaba para manejarlos completamente y manipularlos es terrible es una de las grandes perversiones del colonialismo al mismo modo de ver en todos los imperios porque hay que ver por ejemplo la de miles de soldados que lucharon en la guerra mundial en las tropas francesas en la primera guerra mundial hubo 80.000 no sé si eran magrebíes en general o 40.000 hubo menos pero la segunda fue impresionante hay una película muy impresionante que se llama y no sé cuál como la han traducido en Francia se llama Andisena que es sobre el reclutamiento de los marotíos argelinos en la segunda guerra mundial una película estupenda fabulosa y ahí se ve como son los mecanismos para el reclutamiento es impresionante es terrible es terrible bueno ya con el estómago ya muy abierto vamos a dejar la vuelta en la última pregunta y con la respuesta ya lo dejamos para irnos a comer y volver a las 4 voy a ser muy breve este Franco siempre decía que defendía el cristianismo contra los encredos los marxistas etcétera los famosos moros de los cristianos continuamente no eran digamos un ejemplo de cristianismo que digamos ¿verdad? creo que creo que profesaban el islam si estoy bien informado me interesa no tanto la motivación o la justificación ideológica porque ahí siempre se pueden hacer construcciones me interesa más el día al día en el ejército de Franco a estos señores por ejemplo se les permitía lo que les obliga su religión a orar cinco veces al día madre mía es que los tenían bandeja les hizo hospitales especiales para ellos en que se les daba la comida halal es decir la comida permitida por el islam tenían sus imanes los mimaban y prohibido prohibido porque hubo intentos de como se dice cuando quieres convertir a otro de hay una palabra bueno el prohibido el eliquismo exacto cuidado que dejablos con su religión los mimones cuidó porque era la misma lucha él lo dijo más de una ocasión dice los puntos de contacto que había entre España y la iglesia luchaban contra el ateísmo marxista contra los dios esa es la motivación me interesa más el día a día es decir ellos no tenían que tomar parte en estas misas multitudinales no que van en absoluto no 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 los tenía mimaditos en los hospitales tenían unas cosas especiales para ellos donde se les cuidaba se les hacía tenían sus cocineros que venían de Marruecos para atenderles tenían sus imanes tenían sus cementerios tenían todo todo cuidadito los tenían bandeja mientras les fueron necesarios una vez que terminó la bebé ya que los necesito de ellos venga pan más retos había ellos que se querían quedar que querían hacer aquí su vida fuera pero mientras los utilizó los traían bandeja ¿y carne de terro no la da? no en absoluto todo tenía tenía sus plazos especiales su comida especial es decir para ellos había cocineros que les preparaban su comida especial carnero y cuando se morían y cuando se morían tenían había incluso venían los que porque en el islam es obvio cuando se morían unas personas que les llaman para lavar a los muertos tenían especial gente que venía y les lavaba y les enterraba en los cementerios habitados para ellos exactamente con eso mirando a la meta todo 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 cuidador cuidador era había 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 gente especial para para cuidarlos y atendernos es decir era toda una infraestructura eso lo explico si en el libro los modos de transformar lo explico toda esta infraestructura y eso está todo en Alcalá de Henares en lo que